Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo. Los criadores de cerdos analizaron la gravedad de la peste porcina africana. En una asamblea esta mañana, hablan de pérdidas millonarias. Este es el mejor momento para nosotros apoyar a los porcicultores, apoyar esta economía. El Cibao vive en parte de la porcicultura. Nosotros estamos optimistas de que este brote se pueda ir controlando, de que podamos erradicar rápido la enfermedad porque actuamos rápido. Y hoy nos reunimos los productores para dar respuestas, hacer propuestas y sobre todo también promover el consumo. Son granjas pequeñas y criaderos de traspatio las más impactadas, ya que no cuentan con recursos técnicos para contener la enfermedad. Es muy lamentable volver nuevamente a eso que se llamaba ante la alcancía del pobre, destruirla. Pero es la única alternativa de que esos cerdos sean eliminados y eso está haciendo el superior gobierno. Y también está colaborando para que eso se haga, pero lo está ayudando económicamente. Los productores avalan las acciones puestas en marcha por el Ministerio de Agricultura. Animan a los ciudadanos a consumir esa carne. Es una enfermedad que solamente se transmite de cerdo a cerdo y que es seguro, segurísimo, completamente seguro comer carne de cerdo, así que sigamos consumiendo carne de cerdo para apoyar lo que es esto. La provincia de Espaillat, La Vega y Santiago concentran la mayor producción de cerdos en el Cibao, una de las principales fuentes de ingreso de cientos de familias. Con las dosis a cuesta van hasta las casas. Un nuevo esfuerzo del Gabinete de Salud por inmunizar a todos los ciudadanos contra el letal virus. Pero es porque quien se puso la primera dosis aquí, la segunda, si le compete hoy, fue a otro centro diferente. Pero ahora Salud Pública está llevando a cabo una jornada que es casa por casa. Para quien no se ha vacunado se aplique su primera dosis. O quien ya se hizo su primera dosis, complete el esquema con su segunda. Muy pocos van a los centros de vacunación. Exhortan a otros a hacer lo mismo para vencer la amenaza contra el COVID y volver a la normalidad. Dejemos vacunarnos porque realmente estamos ante una enfermedad nueva que no conocemos. Y los científicos por algo estudian y por algo hacen realmente las cosas. No hemos vacunado contra el polio, no hemos vacunado contra la influenza, no hemos vacunado contra varias enfermedades. ¿Por qué no vacunarnos contra el COVID? No, nada. Yo sentí algo, pero no se lo voy a decir porque es una cosita que es personal. Que la enfermedad es un hecho y que es prevenible con las vacunas. Y es que no se ha puesto la primera, la segunda y la tercera dosis que es el refuerzo. Que deben ponérsela porque cubre. El fugitivo fue identificado como Estir Dioris Fernández, también conocido como El Mello, quien huyó con una arma de fuego. La institución policial tiene órganos de control que están procediendo por instrucciones de los superiores a realizar la investigación correspondiente sobre ese caso a fin de determinar las responsabilidades en el mismo. El portavoz policial informó además que en medio de un atraco, un vigilante privado mató a un presunto ladrón de nacionalidad haitiana en el sector La Otra Banda. El vigilante que acompañaba al que amordazaron fue quien disparó contra los ladrones, contra los cacos. Y en esa circunstancia resulta uno de los atracadores muerto en el lugar. Durante el sábado y el domingo último, la policía ocupó armas de alto calibre y apresó a varias personas vinculadas al crimen organizado. De una peligrosa banda que se dedicaba a asaltar personas en el país, ocupando en poder de los mismos varias armas de fuego de diferentes tipos, larga, corta, pistolas, municiones, cargadores, pasamontañas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.